Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh gloriosa Virgen y Mártir, Santa Filomena, cuya devoción parece haber reservado Dios en su eterna sabiduría, para estos calamitosos tiempos, llenos de tanta impiedad, para avivar en nosotros la fe, sostener la esperanza, e inflamar la caridad. Santa Filomena, a quien a Dios ha revestido de un singular poder de intercesión, para gloria de su santo nombre, y para utilidad de la iglesia. Mártir de Cristo, llena de bondad, recíbeme hoy, bajo tu celestial amparo, y protégeme con tu poderosa intercesión. Mírame postrado a tus pies, lleno de confianza, reconociendo en ti una gran abogada y protectora de los pobres y de todos los afligidos. Más, para que yo sea digno de este favor, alcánzame aquella virginal pureza, por la que tú has sacrificado todo lo que el mundo tiene, por más honorífico. Obténme aquella fortaleza de ánimo, que te hizo resistir valientemente todos los halagos del emperador dioclesiano. Y finalmente, comunícame un amor ardiente a la fe de Jesucristo, por la que padeciste los más crueles y dolorosos tormentos. Junto con estas súplicas te ruego, con todo el fervor de mi alma, mi alcances de Dios, el favor particular que en esta novena he venido a solicitar de tu generosa intercesión. El misericordiosísimo Jesús, tu Esposo divino, por cuyo amor has sufrido el martirio y la muerte, no negará nada a tus ruegos, si, candorosa virgen y valerosa mártir, no te negará nada el buen Dios que dijo, pedid y recibiréis, y podrá entonces realizarse en mí la infalibilidad de estas generosas promesas. Así lo espero de la caridad que arde en tu corazón compasivo y virginal. Amén. Mártir de Cristo, llena de bondad, Recíbeme hoy bajo tu celestial amparo, y protégeme con tu poderosa intercesión. Santa Filomena, virgen y mártir llena de heroísmo, tú fuiste conducida por la ira del tirano, al suplicio de los dardos encendidos en vivo fuego, que habrían de acabar con tu vida terrena. Más, por el amor de Dios, los flecheros quedaron impotentes, sin poderte dañar con sus dardos encendidos. Santa Filomena, obténme de Dios la gracia de poder despreciar las incitaciones de los enemigos de mi alma, que son el mundo, el demonio y la carne. Que sepa oír de las malas lecturas, de las conversaciones peligrosas, de las malas compañías, y de todas aquellas ocasiones en que mi alma pueda encenderse en el vivo fuego del pecado, para que permaneciendo siempre fiel como tú, a mi divino Salvador, pueda gozarle en la vida eterna, en compañía de los limpios y puros de corazón. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Ruega por nosotros, Santa Filomena, para que seamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oh gloriosa Virgen, invencible mártir, Santa Filomena, Tú, que por amor al Corazón Sagrado de Jesús, has sufrido dolorosos tormentos, y derramaste toda Tu sangre virginal, y entregaste Tu tierna y angelical vida, al testimonio heroico de la verdad, de la religión cristiana, que yo mismo tengo el honor de profesar. Presenta a Dios en mi favor todos Tus martirios, y por Tus valiosas súplicas, alcánzame de Él este amor ardiente a Jesucristo, junto con el favor especial que ahora he solicitado, Para que sirviendo fielmente, mientras viva, a tan soberano Rey y Señor, logre la felicidad de poseerle, junto contigo, en el reino de los cielos. Amén. El 20 de abril del 2007, al joven Alejandro Larragoiti Ayala, le fueron encontradas tumoraciones de cáncer en el cuello, tórax y abdomen. Se le clasificó como tercera fase. Se le hicieron estudios de la más avanzada tecnología, confirmando los diagnósticos dados. Ya sabíamos de la intercesión tan grande de Santa Filomena, y le empezamos a pedir a Dios a través de ella. A cada persona que iba a visitarlo al hospital, se le entregaba una novena para que la hiciéramos unidos. A las dos semanas y media, confirmado por medio de estudios, casi no tenía tumores, y a las cuatro semanas ya no tenía absolutamente nada. El doctor le preguntó a Alejandro qué había tomado, que se le desapareció tan rápidamente todo. Bendito sea Dios, que escuchó nuestros ruegos, y a Santa Filomena, por haber intercedido por él. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo, Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Santa Filomena, llena de abundantes gracias desde la cuna, ruega por nosotros. Santa Filomena, fiel imitadora de María, ruega por nosotros. Santa Filomena, modelo de virginidad, ruega por nosotros. Santa Filomena, templo de la más perfecta humildad, ruega por nosotros. Santa Filomena, inflamada en ardor por la gloria de Dios, ruega por nosotros. Santa Filomena, víctima del amor de Jesús, ruega por nosotros. Santa Filomena, ejemplo de fortaleza y de perseverancia, ruega por nosotros. Santa Filomena, campeona invencible de la castidad, ruega por nosotros. Santa Filomena, espejo de las más heroicas virtudes, ruega por nosotros. Santa Filomena, firme e intrépida ante los tormentos, ruega por nosotros. Santa Filomena, flagelada igual que vuestro divino esposo, ruega por nosotros. Santa Filomena, saeteada por una lluvia de flechas, ruega por nosotros. Santa Filomena, encadenada y consolada por la Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Filomena, milagrosamente sanada en la prisión, ruega por nosotros. Santa Filomena, confortada por los ángeles en tus tormentos, ruega por nosotros. Santa Filomena, que preferiste las humillaciones y la muerte antes que los esplendores del trono, ruega por nosotros. Santa Filomena, que te convertiste en testigo de tu martirio, ruega por nosotros. Santa Filomena, que agotaste la furia de tus ejecutores, ruega por nosotros. Santa Filomena, protectora de los inocentes, ruega por nosotros. Santa Filomena, patrona de la juventud, ruega por nosotros. Santa Filomena, refugio de los desvalidos, ruega por nosotros. Santa Filomena, salud de los enfermos y debilitados, ruega por nosotros. Santa Filomena, nueva luz de la iglesia militante, ruega por nosotros. Santa Filomena, que confundes la impiedad del mundo, ruega por nosotros. Santa Filomena, que estimulas la fe y el coraje de los creyentes, ruega por nosotros. Santa Filomena, cuyo nombre es glorioso en el cielo y temido en el infierno, ruega por nosotros. Santa Filomena, hecha ilustre por los más espléndidos milagros, ruega por nosotros. Santa Filomena, poderosa junto a Dios, ruega por nosotros. Santa Filomena, que reinas en la gloria, ruega por nosotros. Cordero de Dios, perdónenos Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Filomena, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te suplicamos Señor, que por la intercesión de Santa Filomena, virgen y mártir, quien a vuestros ojos fue siempre agradable por su elevada pureza y el ejercicio de todas las virtudes, nos concedas el perdón de los pecados y la gracia que necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver el video.